No hay nadie como Dios, hacedor de maravillas Con su diestra me ha librado, solo tú eres digno de admirar al Señor Tu nombre sobre todo nombre, las naciones te dan gloria Por los siglos es tu reino, cantaré cuán grande es mi Señor Jesucristo, héroe de mi vida, Jesucristo todopoderoso Tu nombre yo exalto, tu gracia me ha salvado, anhelo parecerme más a ti Jesucristo, héroe de mi vida, Jesucristo todopoderoso Tu nombre yo exalto, tu gracia me ha salvado, anhelo parecerme más a ti No hay nadie como Dios, hacedor de maravillas, con su diestra me ha librado, solo tú eres digno de admirar Tu nombre sobre todo nombre, las naciones te dan gloria Por los siglos es tu reino, cantaré cuán grande es mi Señor Jesucristo, Jesucristo todopoderoso Jesucristo todopoderoso, tu nombre yo exalto, tu gracia me ha salvado, anhelo parecerme más a ti ¿Cuántos están gozando? Jesucristo todopoderoso, Jesucristo todopoderoso Jesucristo todopoderoso, tu nombre yo exalto, tu gracia me ha salvado, anhelo parecerme más a ti Jesucristo todopoderoso, Jesucristo todopoderoso, tu nombre yo exalto, tu gracia me ha salvado, anhelo parecerme más a ti Jesucristo todopoderoso, tu nombre yo exalto, tu gracia me ha salvado, anhelo parecerme más a ti Te adoramos Señor, porque eres el héroe de nuestras vidas Eres el héroe Jesucristo todopoderoso, tu gracia me ha salvado, anhelo parecerme más a ti